Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Estamos aquí nuevamente para poder subir material de pez A este humilde canal He estado un poco de pausa por unos detalles que te he dejado resolviendo Pero ya esperemos poder retomar todo esto Y que todo siga como ha estado antes Bien, esta semana ha salido el club selection del Chelsea Que es el que me llama más la atención Bueno, aparte ha salido del Manchester City, del United y del Villarreal Pero en esta ocasión quiero hacer el box del Chelsea ¿Por qué? Porque quiero ese cante destacado Así que vamos a ver como nos va Empecemos con el video Bien, como mencionamos vamos a ir por el box del Chelsea Del City no me llama mucho la atención Digamos por ese Sterling, tal vez, o el Gundogan Kevin De Bruyne ya lo tengo destacado también Foden también lo tengo, no lo uso mucho Pero lo que quiero ahorita es medio campo Y quiero asegurar medio campo con ese cante Tengo el cante regular y me responde muy bien la verdad Quisiera tener un cante destacado No tengo ni un cante destacado Así como un Mbappé destacado tampoco tengo Vamos a ver como nos va en esta ocasión Vamos a gastar las únicas 300 monedas que tengo Espero que no salgan la primera cante aunque sea Lo único que quiero es el cante Que llega a media 96 Está muy bueno este cante Y desde ya, desde el nivel 1 Ya tienen recuperación de balón 97 Y agresividad 96 Resistencia 99 Así que vamos a ver como nos va Muy aparte de eso De tener a cante También desearía tener a Kim Zizek También es muy bueno Lo he usado en la versión normal Porque tampoco tengo ninguna versión destacada Así que vamos a ver como nos va Pero prioridad Cante Así que vamos a ver como nos va por favor Esperamos que salga en la primera Aunque si es que sale en la primera Va a ser un video corto pero no importa Esperemos que salga cante No Salió Jaquim Zizek Jaquim Zizek Pero este no quería que salga en la primera Quiere que salga en el otro Pero bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ver como nos va en la segunda ocasión Nos quedan dos oportunidades más Vamos a ver que tal nos va en la segunda En el segundo intento Vamos por cante por favor Solamente cante Solo cante Necesitamos a cante Solamente necesitamos a cante Pero que es raro que haya salido Zizek Se ve que habría apretado algo O un bug tal vez No se Chilwe también es bueno Lo tengo en una versión destacada pasada Y también responde muy bien Pero hay momentos en los cuales no se Como que Hace renegar Pero voy por cante Vamos por cante de todas maneras Vamos por ese cante Tiene que ser cante Tiene que ser cante Tenemos que tener ese cante Cante, cante, cante No Este parece que fuera Mount No, este es Jorginho Tenemos a Jorginho Bueno No he visto los stacks De Jorginho O Jorginho Bueno Tiene un pase Razo 92 En velocidad Muy poco Pero cada vez pueda subir En actitud de recuperación De balón Para ser un MC Bueno No sé Bueno No he usado Ni la versión normal Ni ningún tipo de destacado Pero vamos a ver Cómo puede hacer Que se adapte el equipo Bien Nos queda una chance No me diga que va a ser La No sé cuánta vez Que vengo intentando Por un cante destacado Desde el PES pasado Y no toco ni uno Ni un cante Destacado He tenido En esta versión de PES Hasta ahora Y en la versión pasada Solamente quiero a cante Hermano Dime que esta es Por favor Solo cante Ya no quiero a CJ Ya no quiero a Jorginho Solo cante Cantte Nada más Nos queda cante Vamos por cante Ahí va Un Dos Tres Tiene que salir cante Por favor Por favor Canté Tiene que salir cante Sal cante Sal Sal No ¿Quién es James? No Yo quería cante Hermano No tocó cante Seguimos con la racha De no tener un cante Destacado Vamos a ver Los jugadores Que han tocado Bueno Estos son los jugadores Que han tocado CJ Jorginho Jorginho Y James Canté Era la prioridad Como siempre Ya van varios box Que no me toca cante Ha salido En la versión De jugadores De la champions Canté Pero llegaba A media 94 Y este cante Llega A media 96 Y estaba brutal Pero no Seguimos con la racha De no tener A cante Destacado Pero de todas Maneras Vamos a esperar A ver Si es que sale Un cante Próximo O ver Que nos resta De De este P21 Estare subiendo Más material Voy a tratar De retomar esto Este Sigan suscribiéndose Dejen sus comentarios Sus likes Como les fue En estos box Cual abrieron Si el del sitio El de United O de repente Han abierto todos O les salió cante Tal vez O como les va Con cante Si es que lo tienen Así que Espero todo este tipo De comentarios Todo este equipo De retroalimentación Para Para poder seguir Mejorando este canal Y sea grado De todos ustedes Así que Hasta un próximo video Hasta luego